estás viendo los peces de sabier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludos estamos grabando lo bueno estamos haciendo vídeo lo que la crianza de los golfis pero quise hacer este vídeo de los pajaritos que el maestro ya tiene porque nada más no es no es bebé y voy tiene esto miento ya tiene periquito aquí y le han sacado muchísimas veces parece un pollito amarillo me parece un pollito a ellos les encanta la y me voy a traer improviso esta caja por fuera que son los niños bueno ni cuantos niños mi gente mire aquí le puse imá también mire las parejas están ahí en amoy vean eso están en amoy mi gente ahí vean esa parejita mire 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 me mire 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 Gracias por ver el video